bueno gente miren aquí hemos llegado ya bueno gente vamos a tomar esta lancha para ir hacia la isla de los cocos más conocida por los lugareños de acá en lancha son aproximadamente a 15 20 minutos para llegar a esa isla así que acompáñenos en este viaje no se vayan a desmayar 3 y 2 los asientos 3 y 2 va vacío va vacío hasta cintura hasta ese chaleco están poniendo nombre a ni amar y dónde va ni amar y a perder la vamos ni amores jajaja no sé dónde me han traído yo solo me subí dígale el gringo yo no sé para dónde voy así es el gringo no yo solo me subí jajaja miren mi amores que iba a pensar usted que iba a andar aquí en estos rumbos ni había soñado ni había soñado sabe cómo andaba esto cuando estaba en el lago de puatepeque ajá 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 todavía falta ir por ahí me quieren sacar para mí a vos me quieren tirar ahí a ver si te tiramos no jajaja ajá yo en el parque llevo los pesqueros que también me interesa que todo lo que nos traen el pescado jajaja 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 pelada no está fresquito no está fresquito pero está muerto ajá no se calienta ni helado si te vas a tirar a veces te tiramos si para que me coma la pesca ajá ajá jajaja jajaja cuando me tiró valera mucho muchas libras de salen pudieron va no se puede venir a bañar con miedo si si porque no lo veo mira no lo miras a gran piscina si es gran piscina pero a ver porque le han puesto mucha agua si mucha agua jajaja demasiada demasiada agua tiene la piscina o es muy la piscina vamos a ir as mas las tocas muestras más arras los las las Me robé el teléfono del pato. ¿Y él? ¿Y él? ¿Y él? Yo ando aquí, ¿no? Ahorita, sí. Bueno, gente, aquí vamos en esta especie de motoclásis, que tienen una moto hacia atrás y hacia adelante tienen llantas de carro. Ellos te llevan a cualquier parte de la isla. También funciona como medio de transporte para los pobladores y también para los turistas que quieran ir a conocer todo lo que es de la isla. De los cocos. ¿Qué tal el viaje? Qué rico se sienta en el baile. A la llave, ¿cómo va a ir? Bueno, aquí vamos llegando ya. Se los vamos a hospedar. Y aquí el sol ya. Sí, aquí ya está el sol, mira aquí ya está más. Ahí está, ahí está. Y ya llegamos. Después de un largo camino, hemos llegado a nuestro destino. Vaya, hasta ahorita vienen apareciendo, ve. Veinte minutos más tarde. Le ganamos. Fueron a bajar cocos, ¿a dónde están? Yo no veo nada. Pues ahí nos estábamos comentando que con una torre bajan los cocos. Nadie se sube aquí en los cocos porque están demasiado altos. Así que en una torre que tienen varíes de metal que son acuchilladas bajo los cocos. Ahorita nos vamos a bajar el hospedaje. Estas son las cabañas. Así son por dentro. Tienen dos camarotes. Por acá también está lo que es una cama también. Y también tiene su baño acá. Está muy amplio. Y ahorita vamos para la otra cabaña. Así que me imagino que debe tener lo mismo también. Así que pues igual, tiene dos camarotes. Y por aquí está lo que es la cama. Y aquí está igual el baño. Tienen lo mismo, pero está muy bonito la verdad. Miren estas hipotas, estas gringas. ¿La vas a tirar ahí? Sí, de siempre. Sí, de siempre. Bueno, ¿cómo puedes subir, hermano? Ahorita vamos a recoger nosotros. ¿Te vamos a hacer? Mira a Valeria tirándole el cama. Me hagas a estar. Así que miren. Está bien bonito por acá. Nos han traído estas hipotas, las gringas. Las gringas salimos nosotros. ¿Anoche de la noche de la luna? Sí. A la luz de la luna. Ajá. Aquí tienen caña de pescar, pueden alquilar. Y aquí están, picando el pescado. ¿Qué es hondo? Ajá. Aquí es hondo, aquí puede estar tirando la caña. ¿Ah, es hondo ahí? Sí, ahí es hondo. ¿De peces que era pasito? No, no, no. Es pasito. Ajá. Acuérdate que está el muro, ¿eh? Sí. Aquí puede estar usted tirando la caña. Ajá. Ahí tiene, creo yo, puede alquilar la caña para pescar y ahí mismo le pueden vender la media libra de Chacalipa. Ajá, pues no, hombre, ya lo vamos a ver si lo alquilamos entonces para llevarnos un... Para que estar con suerte, como les digo. Pues sí. Los pecados, ay, lo suben en el video ahí. Sí, hombre. Sí, hombre. Sí, pero es que estaba... ¿De dónde visitan? De allá, de San Vicente. De San Vicente. Ajá. Bueno. Sí, San Vicente, Tecoluca. Un lugar bonito aquí, ¿eh? Sí, eso. Ahí dan el Espíritu Santo, la guía de los cocos. Ah, pues sí. ¿La vieron ustedes? Sí. Sí. Puro coquito. Puro coquito, hombre. Sí, el pecado que ven por entre medio es cacao y marañón. Ajá, y marañón. Se han metido marañóncitos para agar la pepa. Sí, oye. Y allí todo el coco. Allá, pues, le pasamos para acá, está la hacienda. Ajá. Y allí, vean ustedes que está la fábrica de aceite de coco. Mañana que se vayan, el que le gusta echarse en la pielita aceite de coco, ahí le venden. Para que se le hagan más suave la piel. Sí. Ajá. Cuando vienen, los que vienen de turismo de Estados Unidos, no sé, pero le dicen que eso lo gusta y le dicen para no requeparse. Sí, porque le deja bien suavecito. Ajá, bien suave. Sí, suave. No, sí, ella es menos un gringo, hombre. ¿A usted? Jajajaja. Nosotros no, sí, nosotros somos tostados, yo estoy con el sol. Sí, sí. ¿Qué pasó, gringo? ¿Por qué es tan triste? Valió papaya la sandía. Ajá. No, vi tan rojita que se ve. No, está bien amargo. Ajá. No, no sabe nada. Ve, mire, hasta él lo tiró. Salió guaya con la sandía, entonces. ¿Está agria? ¿Está agria? No, me vas a ver dónde viste a comprar estas sandías, patrón. No, este pato no sirve para comprar. No, es que a mí me dan podrido todo. Los plátanos podridos. Los plátanos podridos, tomates podridos, las papas, nada. Todo de todo. Ajá, Valeria. ¿Vas a subir ahí al coco? Bájalos un poco. Bájalos un poco, Valeria. Nos estaban comentando que aquí fabrican lo que es el aceite de coco, que es bueno para la piel, para mantenerla suave y para los hongos también. Así que aceite de coco, buena opción. Hay que comprarlo. Uy, mira, para que veamos un castillo. Vaya, ahí está la muñeca, eh. Si nunca han tenido muñeca, ahí está. Burbujas. No hayan que comprar a estas gringas, mire. ¿Y si llevamos uno de estos para hacer un castillo? Vaya, consiguieron coco, va. Consiguieron coco, tienen ganas de coco. Para quitarnos la cara. Para quitarnos la cara. Pues lo cual deseo, no más. Pues están las gringas. Querían coco. Quieren coco. Estás llorando por el coco. Estás llorando, está, por el coco. Sí, pude que llorar. Sí, pude que llorar. Ya llegó aquí el almuerzo, eh. Aquí vamos a comer todos en esta mesa. Ahorita voy a empezar yo. Me voy a un chándal. ¿Y los demás? ¿La comida de ustedes? ¿La comida de ustedes? Nada. Los dejaron esperando. Los dejaron esperando. Los dejaron esperando aquí las ayunas. Ajá. ¿Ahí vienen los demás, eh? Ah, aquí está, pues, el mío. ¿Qué? Ah, ahí. Ah, pues, el mío. ¿Qué pasó? Ah, está... Ah, es que valió la pena esperar. Ya ves que me quedo de último. Es lo mejor, la mejor parte. Dije que el que ríe último, ríe mejor. Ajá. Se ahoga, don Chandra, que no le viene a la bebida. Ajá. ¿Todo es transformado, hijo? Me quedan patas de tortillas de un lado y como. ¿Y como? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Qué dijo el almuerzo? ¿Qué era? ¿Al almuerzo de almuerzo? ¿Al almuerzo de almuerzo? ¿Al almuerzo de almuerzo? ¿Qué era? ¿Y cómo? ¿Qué era para las niñas? ¿Qué era? Yo escuché pero como que no fue conmigo, pero... Yo creo que para las niñas dio cuenta. Ni de cuenta. ¿Y mi hijo? ¿Cómo no? Si yo cuenta la que para qué se hace. Niña huele a los sordos, dijo. Pues sí, me huele a los sordos. Y la niña, dijo. Desde ayer no cené. Porque por eso venía sin comer, dice. En ayunas, venía. No cenó ayer. No, no se no Ahorita nos dirigimos hacia lo que es la playa son aproximadamente como unos 30 minutos creo de viaje hacia lo que es la playa en estos como que son motodaxi así que vamos hacia la playa y estamos a colgar las hamacas para descansar pero hemos venido a bañarnos no a colgar hamacas un bañal vamos a bañarlo, mira que la valeria a subirse al palo vino entrenamiento, meditación ya estoy en el pasto después de dos frías las nalgas las sentía como hielo ya estaba duro ya se venía sentado de atrás aquí me voy a echar una dormida tranquilita aquí enfrente al mar que más queremos beautiful bueno y entonces a los que venimos para meterlos al agua meterlos a la playusqui bien aquí si esta bien Pachito por ahí debe venirse esta pero este queda seco más tarde queda seco el ratito dice el señor que esta ahí por el muro estaba ajá, trabajando esta el pato, hace el chapuzón el pato, el pato como ves del agua está bien bueno todo su hábitat el pato miren aquí que pasó con con una gringa aquí se desmayó bueno si no tienen vasos mira aquí las arreglamos miren que chulas, nosotros traíamos los vasos y ya quedaron ya quedaron varias flacas mira que más quieres ver vasos de vidrio no las dejas quebrar estamos sufriendo y teníamos los vasos mira a ver ustedes si tenían cobija en las camas de ustedes una sabanita el pato no tenía cobija se acostó en la cama y se tira la armada y bravo pues ve dijo no tengo cobija ah pues y le digo yo aquí no me dice hay más cobija en todos los camarotes se va al aquí a darle la cobija y ya cuando se le va a dar estaba el pato abajo la armada tenía la cobija el pato y había enojado y dije que no hay cobija no me le dije aquí está una en la cámara y ya cuando llego y esta que está aquí no me había fijado se quedó bien delgadita de abajo de la almohada con esta también llevo a traere Javi no estaría debajo de la almohada también tiró pero me trae atrás pues tampoco que dieron ahí estaban todas las cobijas la jornada este es el azúcar jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Aquí está la sal Aquí está la sal Espérate que yo no la acabo el echado Con una cerveza aquí te va No, aquí la bajamos No está le voy a hacer a ustedes ni sijeos ¿Que te la salven? Le voy a echar yo mi carro Le voy a echar ¿Usted ya sabía? A él le pasó lo mismo El sal dijo rapidito agarró una No le voy a echar azúcar No le voy a echar azúcar a tiempo No le voy a echarle frijoles Esto es lo que me faltaba Son cosas que pasan Copuyo muera buena mañana Sí Ya nos vamos Ya nos vamos Acabó la vacaciones Ya se acabó Ya nos vamos Ya de este lugar Está bien bonito Miren Solo lleno de coco Si la palizada es lo que es el lodo Aja A ver Si le gusta comer coco No, por el que le gusta comer coco Que se venga Ya nos vamos de este lugar Así que vamos a dejar Ya nos vamos Vamos a dejar este video por acá Así que dejen su like Y suscríbanse pues al canal Nos vemos en un próximo video Gracias a todos Y suscríbanse Gracias.